Rizca es un tomate muy productivo, muy uniforme, con mucho calibre. Coge un color rojo intenso que para el tema de subastas va ideal, pero el tema también del gran tamaño que hace, de principio a fin. La campaña pasada tuve unos 3.500 metros por verlo y no pude acabar más contento, los resultados fueron buenísimos y esta campaña prácticamente he puesto la totalidad del terreno. La planta tiene un color oscuro buenísimo, es resistente a un montón de enfermedades y virus y demás y ahora que hemos pasado unos días de invierno complicados, pues ha terminado muy bien, la verdad. Es una variedad que se quita la hoja muy fácil, te ha llevado bastante poco y sí es cierto que lo he notado con respecto a otras variedades que tienen menos mano de obra, la verdad. Luego un fruto también que tuvo muy buena aceptación el año pasado en el tema comercial, es verdad que habiendo risca en la subasta se lo van llevando de los primeros cortes y es una tranquilidad el hecho de que tenga tan buena poscosecha.